El Instituto para la Economía y la Paz, autor del informe, se identifica como una entidad de investigación con sedes en Australia y Estados Unidos. Entre 153 países del mundo considerados, Uruguay ocupa el puesto 21 de los más pacíficos. Es el primero de América Latina, seguido de Costa Rica, Chile, Panamá, Argentina y Paraguay. Fueron medidos 23 indicadores, entre ellos nivel de conflictividad social interno, gasto militar, violencia y conflictos con otros países en lo que va de este año. El país más pacífico del mundo es Islandia, el del volcán. El menos pacífico de Latinoamérica es Colombia, seguido en orden decreciente por Guatemala, Venezuela, México y Honduras.